Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido imploras caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar La espalda te ha volteado O que tú no es lo mismo Lo que estás empezando En que apostaba La espalda te ha volteado Gracias.